Y en esa copla, me suena, hemos tenido la oportunidad, no solamente de presenciar grandes actuaciones, sino además de poder charlar y conversar con muchos de nuestros intérpretes. Y se han dicho cosas como las que les invito a ver a contigo. La verdad es que mi marido me pidió, por favor, que fuera ama de casa, esposa y madre, y yo como lo quería con locura, dije, pues sí, tengo una ventaja, que no me he perdido lo mejor de mis hijos y no he dejado las pequeñas cosas que son muy importantes. Pero claro, luego pasó el tiempo y se enamoró de otra. ¡Ah, qué bonito! Primero, una curiosidad tremenda, porque una apunta lo que puede, y eso de achujo, es un dos tres, ¿no? No, si la apunta me sale, no me sale. La apunta la apunta. ¿No volviste a pasar hambre desde el momento que empezaste a abrir la boca? En el momento que yo iba a la casa, decía, ¿era usted que le canta un fandanguito, me dio un trocito de pan? Y cuando me veían, ¿ustedes le cantan? Y me escuchaban cantar y me venía con bordas así de grandes, de chorizo, de tofino, de todo. O sea, que habéis la boca para dos cosas, para cantar y para comer. Mi madre trabajaba de sol a sol, y yo era niñera. Con ocho años, ya me levantaban a las siete de la mañana para que cogiera al niño un brazo. Yo al niño lo sentaba, me ponía con el piano y yo, tan, 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 y le decía a una amiga mía, ten cuidado de... Un día llegó un niño con una chocaura que casi me mata. Siempre se ha dicho que de todo hay en la viña del señor, también en la copla hay de todo un poquito, incluso canciones divertidas, como las que yo les invito a ver ahora mismo. Bueno, casi casi en la recta final de esa copla me suena, sí les voy a hacer una recomendación. No se muevan, porque nos quedan muchas cosas que enseñarles. Hasta ahora mismo. ¿Crees que quiero morir? Pues no quiero morir, ¿sabes? Me gustaría saber qué puedo decirle para que luche por su vida. Ha de morir porque tuvo un mal abogado y el padre... Bueno, y todo tiene un principio como tiene un final. Y nosotros hemos llegado hasta aquí. Pero yo no me puedo marchar porque no sería justa si no les confesase que María del Monte no hubiese podido hacer esto sin el apoyo de tanta y tanta gente. Y me estoy refiriendo al personal de Televisión Española. No me gustaría irme de aquí, como les digo, sin darle las gracias por el apoyo, por el ánimo, por los consejos que son tan necesarios. Y todo eso ha ocurrido de puerta adentro. Yo públicamente quiero darles las gracias a todos por el cariño que me han mostrado desde que llegué aquí. ¿A ustedes? A ustedes pues exactamente lo mismo. Muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de algunas semanas en este recorrido, que para mí ha sido una experiencia maravillosa. Decirles que nos llevamos la llave, cerraremos la puerta, la pondremos a buen recaudo, porque si hubiese que abrirla no les quepa duda que lo haríamos con toda la ilusión y con todo el cariño que tenemos dentro. Agradecerle también al Maestro Rabay y a su orquesta que hayan estado con nosotros todos los programas, todos los programas de esa copla me suena. A ustedes, el más grande de los besos. Hasta siempre.